Cerca de la mitad de las mujeres van a sufrir de incontinencia en algún momento de su edad adulta. Es una enfermedad muy frecuente, pero no lo podemos considerar como normal y por eso no podemos condenar a nuestras señoras adultas a sufrir de incontinencia y a vivir con pañal. Casi siempre la incontinencia se produce por debilidad de los músculos del piso pélvico que sostiene la vejiga y esta aparece a causa de embarazos y partos principalmente, habiendo otros factores de riesgo también importantes. Este no es el único tipo de incontinencia, hay incontinencias que se producen por contracciones involuntarias de la vejiga, por enfermedades neurológicas y por diferentes situaciones. No todos los tratamientos sirven para todas las incontinencias, entonces si estás perdiendo orina involuntariamente, consulta a un especialista porque tu problema tiene solución.